... Sobre el modelo de cuidados sociales y sanitarios que nuestra sociedad necesita, ¿cómo debemos afrontar esta crisis y las que pueden venir? Bueno, creo, no estoy convencida de que somos una sociedad inteligente, que sabe muy bien que sin un buen sistema sanitario y un buen sistema y un buen colchón social no vamos a ser capaces de resistir a esta crisis y a las que estén por llegar, que en una década hemos vivido dos y probablemente estemos enfrentados a muchas otras más pronto que tarde. Por tanto, ahí nos hemos dado cuenta que en parte también nuestro propio bienestar, no depende de que estemos bien nosotros o nuestra familia más directa, sino que hay un elemento de bienestar colectivo que es lo que garantiza que como sociedad avancemos. Yo creo que eso nos lleva a un cambio de enfoque en todos los ámbitos de las políticas públicas y especialmente en el ámbito social también. Creo que además estamos enfrentándonos o generalmente hemos visto que hay cierta tendencia también, hemos construido todo el imaginario en torno a los cuidados sociales o a los cuidados sanitarios desde un papel activo del sistema, activo de sus profesionales y en cierta medida pasivo o menos protagonista de las personas cuidadas. Yo creo que ahora también nos enfrentamos a un cambio de enfoque radical donde las personas, todas nosotras y nuestra sociedad y nuestras redes relacionales reclamamos un papel protagonista en cómo queremos vivir, en cómo queremos ser cuidadas, en cómo queremos enfrentar y tomar decisiones sobre las políticas que nos afectan. Creo que ahí ese cambio de enfoque implica también una reorganización total del modelo de cuidados sociales y sanitarios, porque hasta ahora habíamos mirado la vejez en cierta medida como una última etapa de vida, cuando para muchas personas más allá de la jubilación todavía les quedan casi o más 20 años de vida, muchos de ellos con calidad, por lo tanto hay mucha vida más allá de la jubilación. Y eso nos lleva a la necesidad de plantear un modelo de cuidados sociales y sanitarios con un mayor protagonismo activo de las personas como sujetos de pleno derecho en la toma de decisiones sobre cómo quieren ser cuidadas. Eso sí, también creo que es importante incorporar a este análisis una mirada territorial y una mirada de clase social, porque sabemos que las oportunidades de envejecer con calidad de vida no son iguales en unas u otras clases sociales. Depende, envejecemos en función de la vida que hemos llevado, de nuestro nivel educativo, de nuestra situación económica, y también envejecemos distintos en los ámbitos rurales, en los ámbitos urbanos. Por tanto, cualquier modelo de cuidados va a tener también que incorporar estas distintas variables que sin duda van a definir cómo construyamos el modelo que necesita toda la sociedad. Realmente el punto de encuentro entre el sistema sanitario y el sistema de servicios sociales, particularmente en las residencias de mayores, ha sido uno de los puntos de más escándalo y de más preocupación en esta crisis. Podríamos decir que eso quizás haga que se convierta en un tema de agenda más importante. De hecho, llama la atención, por ejemplo, que cuando el día 14 de marzo se decreta el estado de alarma, en ese decreto se dirimen cuáles son las actividades esenciales, y se discute si las peluquerías lo son o no lo son. Sin embargo, no se menciona los servicios sociales ni en un sentido ni en otro. Nadie se acordó de los servicios sociales en ese día. Y pocos días después se convirtieron en el ojo del huracán. Ciertamente, creo que la respuesta ha sido muy diferente. La respuesta sanitaria a mí me ha parecido problemática, pero básicamente sobre lo que esperamos de la sanidad, pues una respuesta que en términos de universalidad y en términos de eficacia ha sido razonable. Sin embargo, los servicios sociales, pues yo creo que no han demostrado que no habían sido puestos a punto. Realmente, el colapso relacional al que nos encaminamos, tengamos en cuenta que en este momento en España las personas mayores con alguna limitación funcional, el 80% del cuidado es familiar. Sin embargo, sabemos que, por ejemplo, según los datos de envejecimiento en los últimos 20 años, casi se ha reducido a la mitad el número de personas que potencialmente pueden ayudar a una persona mayor cuando tiene limitaciones funcionales. O por dar otro dato, un 25% de los domicilios son domicilios de personas solas. Si esto ya ha pasado en los últimos 20 años, ahora que viene la corte del baby boom, que nos vamos a incorporar a la edad mayor y que sabemos que tenemos más años de vida, pero también más años de vida relativamente con discapacidad, realmente vemos que el modelo no se aguanta y que además esa posibilidad alternativa que eran las residencias de mayores, a las cuales más del 80% no queríamos ir, pues supongo que ahora los datos eran mucho mayores. Entonces, para mí el reto es fundamentalmente el reto de cómo con una innovación tecnológica, con una innovación habitacional, con una innovación en la intervención, podemos construir un modelo de atención domiciliaria, comunitaria, sostenible y satisfactoria para las personas. Gracias. 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 Gracias.